¡Uy! ¡Que estés bien! ¡Dame ese celular! ¡Ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quiten mi celular! ¡No me lo quiten! ¡No, no! ¡Te lo voy a dar! ¡No! ¡Te lo voy a dar! ¡Cálmate! ¡Que no te voy a dar el texto! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ana! ¡No! ¡Dame! ¡Dame mi celular! ¡No te voy a dar! ¡Pero! ¡¿Qué te pasa? ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Dame el celular! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No!